La calidad de vida y el bienestar es una apuesta clara de ciudadanos. Es muy importante que todas las personas de nuestra ciudad se sientan representadas. Por ello, crearemos gabinetes de apoyo específicos para que todos los colectivos puedan expresar sus inquietudes y se sientan apoyados. Agilizaremos los trámites burocráticos para aquellos procedimientos de acceso a prestaciones y recursos, ampliando el personal que presta estos servicios para que en esas ocasiones se sientan desbordados. Acercaremos las oficinas que gestionan los servicios en nuestra localidad a nuestras aldeas, para que todos tengamos las mismas oportunidades. Garantizaremos el apoyo a todos aquellos ciudadanos en situación de dependencia. La autonomía personal para nuestros mayores y personas con discapacidades diferentes es esencial para fortalecer su dignidad. Por eso, ampliaremos el equipo de ayuda a domicilio municipal. Daremos relevancia al Consejo de Bienestar Social. Es importante conocer las situaciones sociales que se demandan en nuestra localidad y son estos colectivos los que conocen mejor estas situaciones. Son muchas las actuaciones que se desarrollan en nuestro municipio, pero necesitamos que se concluyan, que se lleven a cabo. No podemos dejar pasar más tiempo y querer rematar las cosas a final de legislatura. Necesitamos trabajo y soluciones desde el primer día. Por eso, Ciudadanos, apostamos por ti. En el apartado de Parque y Jardines queremos hablar de la falta de árboles que tenemos en Aracena. Tenemos alcorque completamente vacío, que además sirven de papelera, desgraciadamente. Ahí tiene que haber árboles, tiene que haber nuevas plantas, tiene que haber también en el apartado de Parque, por eso estamos a las puertas del Parque Municipal, nuevos parques para todos los vecinos, para todos los barrios, porque ningún vecino de Aracena es más que otro. Por eso necesitamos que todo el mundo que tiene derecho a disfrutar de un parque tenga la posibilidad de tener un parque a su disposición cerca de su casa para el esparcimiento de niños, para el esparcimiento de adultos y sobre todo también de mascotas, por qué no decirlo. Pero tienen que ser parques nuevos y parques cuidados para todos, no solamente los que están en el centro. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el Parque de los Guarritos, de la Gran Vía, cómo se ha renovado un parque que ya se había cambiado, simplemente, bajo nuestro juicio, porque estamos a las puertas de una campaña electoral. Bien, pues hablando de las obras que se están realizando en Aracena recientemente, en los últimos dos meses, como veis todos podéis sufrir las consecuencias, es una locura para el pueblo lo que están haciendo. Esto no es más que fruto de una campaña electoral que está a las puertas y de llevarse cuatro años estancado, parado y ahora concentrarlo todo con prisas, con presupuestos que van a tener consecuencias para el pueblo de Aracena. No las vamos a conocer porque no nos las van a comunicar, pero seguramente vamos a sufrir mucho esta mala gestión y esta emergencia en obras que estamos viviendo. Ya no tanto, también, por supuesto, la incomodidad de los vecinos. Es para nosotros que traemos una gestión clara, programada y siempre contando con los vecinos, pidiéndole información, pidiéndole su opinión. Los vecinos son importantísimos. En estas obras no se les ha comunicado nada. Los vecinos no han sabido nada hasta que no ha estado la máquina en sus puertas. Así que confíen en nosotros, dan un voto de confianza porque el Partido Popular viene con un equipo renovado, joven y sin experiencia, pero con mucha fuerza y con muchas ganas. Muchas gracias. Durante los últimos años se ha realizado un esfuerzo importante en la mejora y ampliación de nuestras infraestructuras. Ese es el camino y el proyecto que el Partido Socialista presenta a estas elecciones. En materia de vivienda, terminaremos los 30 alojamientos protegidos que actualmente se están construyendo en el activo cuartel de la Guardia Civil y adjudicaremos las viviendas adquiridas en la Ubría. Y seguiremos desarrollando el plan de vivienda y suelo, facilitando a nuestros vecinos el acceso a una vivienda de calidad y asecuado. Continuaremos con las conexiones previstas en el actual PEGOU, Cantalgallo Duende, Mirador San Roque o Avenida Rina de Los Ángeles, Cercado de Reyes, Tenerías. Seguiremos con la renovación urbana de la antigua travesía nacional 433, Avenida de Andalucía, que actualmente se encuentra en ejecución, o Avenida Portugal, Calle Silos y Cruz de Malmo, facilitando el tránsito peatonal y buscando una conciliación entre los vehículos y los peatones. Mejoraremos y acondicionaremos los espacios adquiridos en esta última legislatura para aparcamientos, como son los de López Rubio o Avenida de Huerva, y seguiremos buscando nuevas bolsas de aparcamiento, como en San Roque o en Gran Vía. Seguiremos trabajando en la mejora integral de nuestras vías públicas, tanto las empedradas como las asfaltadas, y seguiremos ampliando nuestros espacios públicos y nuestras zonas de parques infantiles para el uso y disfrute de nuestros vecinos. Si buscas un proyecto creíble y realizable, vota Manolo Guerra. Vota PSOE. Para el Partido Socialista, las políticas sociales son fundamentales para seguir avanzando para una sociedad más justa y más cohesionada. Por eso, si conseguimos la confianza de la ciudadanía el próximo domingo 28 de mayo, nuestra intención es mantener el Plan Social de Empleo, que ha dado cobertura a esta legislatura a más de 300 personas, el equipo de familia, el programa integral de apoyo al derecho a la vivienda, que con más de 146.000 euros de fondos municipales, se ha prestado ayuda para el pago del IBI, del alquiler, de la hipoteca o de obras para la adecuación funcional básica de las viviendas. También vamos a impulsar los bancos de tiempo para incentivar el voluntariado en acciones sociales y vamos a continuar en una acción que nos parece fundamental, como es el servicio de ayuda a domicilio, que tan importante es para aquellas personas que no pueden esperar el tiempo que requiere la aprobación de esta medida por parte de otras administraciones. Hoy nos encontramos en las inmediaciones del Centro de Salud porque queremos poner en valor el trabajo de lealtad institucional que se desarrolla desde el Ayuntamiento de la Cena con el Grupo Municipal Socialista a la cabeza para conseguir que desde el Ayuntamiento se cedan unos terrenos para que la Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Salud, pueda construir un nuevo centro de salud como Aracena necesita y merece. Porque entendemos que desde distintas administraciones con diferentes signos políticos se puede trabajar en el interés general y se puede trabajar para que nuestra sociedad avance. Por eso, a la gente progresista de Aracena y de sus aldeas, le pido la confianza en el próximo domingo. Por eso, vota PSOE, vota Manolo Guerra. Aracena, la ilusión que nos une.